Muchas gracias a todos. Vamos a empezar la rueda de prensa con John Rahn, el mejor jugador del ranking mundial, ganador de los mellos. Sobra todo esto que estoy diciendo porque lo sabéis mejor que yo. Así que vamos al río que va un poco justo de tiempo. En el ranking de compromiso competitivo, el programa del año, te presentas a pruebas tan importantes como los mellos. ¿Qué lugar ocupan las semanas en las que pueden jugar ante el público español? Son semanas especiales y muy divertidas. Son semanas que igual como jugador español y por la emoción que yo tengo personalmente con el evento, igual un poco más, no diría duras, pero sí que me drenan un poco más. Porque yo quiero venir, quiero jugar bien, quiero hacerlo bien ante el público español. Igual son vueltas de torneo que quizás mentalmente me enganchen un poco más por controlar esas ganas de yo querer hacerlo bien, por esa emoción. Pero también han hecho que tenga torneos y domingos muy, muy, muy buenos. Como fue ese último Open de España que gané con un gran domingo de menos nueve, 2017 y 2018. Incluso este último Open de España, ese gran final que tuvimos, con la pena que no ganase, fue muy divertido y buen motivo para Ángel, que fue algo muy especial. Así que hace que sea algo único en el año. Y este año poder hacerlo tres veces. El estar presente y cuando ganó Sergio. Y jugar con el domingo. Y poder jugar un campo tan grande como el de rama. El poder hacerlo bien en España. A ver si puedo venir esta semana aquí y conseguir la victoria. Es obligado también preguntarte por el club y por la zona que nos acoge. Es una zona vinculada a los inicio del golf en tu familia, como hemos contado en varias ocasiones. Y tú también has narrado. ¿Qué te ofrece Sotorandi y qué te ofrece Andalucía? Normalmente fue el tiempo. Ahora no sé, hoy parece más Bilbao que el sur de España. Pero ya pinta bien el resto de la semana. Igual empezando los hobbies va a ser un poco mejor. Pero a ver, esto es una zona muy acogedora en la que la hospitalidad es increíble. Siempre se nos ha tratado muy bien. Siempre muy divertido. Un campo con mucha historia. Que es un gran recorrido de golf. Que aún no lo he jugado hasta semana. Iré entre unas horas para verlo por primera vez. Pero ahora que tengo muy buenos recuerdos. Y nunca he oído a alguien decir algo negativo del campo. Eso es algo que hay que decir. Y que es algo muy especial. Segundo puesto en el Open de España. Séptimo en el Open de Angile. Y además después de un momento muy importante para ti. Tener tu primera hija. Tu primer hijo. Y no te crees de la lucha por la victoria. Incluso en condiciones no ideales. Llegando complicados. Son tres torneos seguidos del Deep World Tour. Los que vas a jugar aquí. El Open de España. Yo creo que eso lo dije a mis padres. Se lo dije a amigos cuando llegué. Y como me encontraba el miércoles. Después de haber estado enfermo. De estar en el hospital. Y no haber tocado un palo una semana. Con el huracán que daba el jueves. Ya le dije a alguien. Buah. 80. No paso el corte. Y no paso el fin de semana. Y de ahí a casi ganar el torneo fue increíble. Y de hacerlo bien en el Anfield también. Que tenía una espina un poco clavada. De cuando jugué con mi hijo y mi padre. De fallar el corte. Y no jugar bien. Ese Open de 2021. Hacerlo bien también. En un campo en el que sé que puedo jugar bien. Poder ir y hacerlo bien. Una pena esa vuelta en Kings Barnes. Que lo hiciste un poco mejor. Pero como norma general. Torné muy divertido. Que tuvimos muy buen tiempo. Y jugué muy bien. A ver si esta semana. Puedo. Puedo hacerlo bien otra vez. Y darme esa oportunidad a lo mismo. Hago lo de tu padre. Y nos vemos con tu familia. ¿Qué tal tus chicas? ¿Qué tal Araya? ¿Qué tal? Todo es muy bien. Todo es muy bien. La verdad que con todos los. Que no voy a meter muy en detalle. Los problemas que hemos tenido con el embarazo. Que no ha sido un año nada fácil. Que. Que fuese todo bien. En el parto. Que no haya ningún. No tuviésemos ningún problema. No. Que. Y que físicamente. Está recuperándose tan rápido. Tres semanas. Increíble. Una alaia. Estupenda. De manera muy sana. Y bueno. Hacen los bebés. Que es dormir. Dormir y comer. Y quitar el sueño. Porque yo. Poco puedo hacer. Así que. Y los otros dos. Pues. Como dice mi padre. Y José Aureos. Pues bien. Ahí están. La semana que estaba en casa. Estaban. Tenían. Esta semana de vacaciones. De. De la guardia. Así que. He ejercido más de padre. Que de otra cosa. Así que. Ha sido una semana. En la que. Me he divertido mucho en casa. Mentalmente. Siento que he descansado muchísimo. Y bueno. He venido con. Con muchas ganas. A este. A este último torneo. En España. Tengo esta año. Siempre has dicho. Que tus hijos. Están vinculados. Todos ellos. A cuestiones curiosas. Kelly. En su momento. Dijo. Que. Hasta que no tuvieras un hijo. Posiblemente. No ganaras un mayor. Y sucedió. Luego. Posteriormente. Cuando llegó Eneco. Enganchaste una racha. Espectacular. De juego. Con cuatro victorias seguidas. Con la victoria. Con la victoria. De estaña. Seis meses. Bueno. Dos. Sí. Nació en agosto. Pero bueno. A partir de ahí. Tuviste una. Una racha. Espectacularmente. Mucha responsabilidad. Para la ella. No. No. Sí. Directamente. No. 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 No pensaba que iba a poner UNG Herman. Hasta que fuese padre. Que joyero. No. No es toda la razón. Pero si que es verdad. Máser que en par y dos meses más tarde. Ganar el US Queen. Yo creo que es algo que ella vio en mi personalidad. No sé. No me lo ha sabido explicar. Pero es algo que ella sentía. Que iba a pasar. Y por lo contento que no iba a hacer. Dar ese paso. Y. Y ha sido coincidencia que pase con los dos chicos, a ver si con Alaya es lo mismo. A ver si Ancaya ha tenido un año muy bueno también este año, a ver si puede ser incluso mejor el año que viene y conseguir algo grande. Vuelves a ser el club de vosotros, quedaste el segundo en 2012 con el campo anterior, con la restauración. Luego también conoces el campo porque de hecho he estado cotilleando y estuviste aquí jugando con María Parra. Y con Joaquín García de Moral en 2017 preparando un mayor, el Open Británico de Royal Verde. ¿Qué te ofrece este Real Club de Golfo Soto Grande? La verdad que de la memoria que tengo no me acuerdo qué es de 2012, de lo que yo me acuerdo de jugar y qué fue en 2017. La verdad en general el campo de vista es muy parecido pero no consigo hacer esa distinción. De cuando jugué un torneo del que me acuerdo demasiado bien de lo que pasó. Porque no sé, nunca, vamos, ese domingo no lo voy a olvidar. Y bueno, el domingo que se aprende hoy de esa vuelta que jugué unos años después. Así que no sabría decirte. Es un campo en el que, claro, si no hace viento, que es un poco lo que hace falta en esta parte del país para que el gol sea todo lo difícil que puede ser. En teoría debería ser un campo muy asequible. Aparte con la lluvia que hemos tenido, estará blando, los líneos estarán muy receptivos. Así que si no tenemos viento y no tenemos lluvia yo creo que hay que esperar resultados muy bajos. Pero ese viento es la defensa que se vio el año pasado, que hizo mucho viento y el resultado no hacía que el campo fuera padre. Al margen del resultado final, representar a España en los Juegos Olímpicos estará muy cerca del top de tus sensaciones personales. Pero sí es cierto que el de Bob Nacional al estar un poquito aislados os impidió cómo vivir más ese espíritu olímpico. ¿Cómo recordar la experiencia? Sí, a ver, fue muy divertido. Fuimos ese lunes a la Villa Olímpica para conocer un poco lo que es las Olimpiadas, no diría yo. Y desde la casa que estábamos a 20 o 25 minutos del campo hasta llegar a la Villa Olímpica fue hora y media, casi dos horas. Duro moverse por París con tráfico esa semana, ¿no? Y luego una parca, entrar dentro, es no... Si no te quedas dentro de la Villa es un poco más complicado. Pero aún así algo muy emotivo, algo muy especial, ¿no? Aún viajo con algunos de los patrones de deporte o el bañador que nos dieron para esa semana. Porque fue muy divertida. Y 54 en los 72 hoyos, increíble el resto. Bueno, obviamente un poco duro para mí y para todos. Pero no quita de lo bonita que fue la experiencia, ¿no? De poder representar a España una vez más en un evento de tal magnitud y tener opciones de ganar. Que es algo muy especial. Con ganas de ver si puedo hacerlo otra vez en el 28 en Los Ángeles. En un campo que tengo muy buenos recuerdos. Que puede que haga, que también sean las Olimpiadas increíbles, ¿no? Pero la verdad, como semana en general, compartirla con un buen amigo mío y hacerlo bien en un campo con tanta historia que es tan buen campo de golf como es Legón Nacionales, para mí fue una de las mejores semanas de mi vida golfística. La verdad es que si llevaba a ganar hubiese sido seguramente en el top 3, pero sin ganar aún están dentro de lo que hay primero. Muy bien. Pues si os parece, vamos a dar paso a las preguntas de nuestros compañeros periodistas. Alejandro, por favor. Yo no es por purgar en la herida, pero ya que lo has dicho tú, que te acuerdas perfectamente cómo fue ese domingo, cuéntanos exactamente cómo lo recuerdas, cómo fue y las ganas que tendrás también de sacar de esa herida de 2012. Joder, pues es que no sé si empecé a líder o no, estaba cerca. Iba, creo que iba... ¿Qué es lo que empezaste con líder? 4 o 5 menos en el tee del 12, en el día, y iba ganando de 4 o 5. Y no sé si no me acuerdo muy bien exactamente si me relajé o me puse demasiado nervioso en la pelea, o tengo el 12 a la izquierda, hice doble. De bogey en el 13, verde en el 14, bogey en el 15, tres pats en el 17, creo que fue otro bogey en el 18, aún tenía un pate en los 5 metros para verde y para ganar. Y no se me va a ir a la vida porque la dejé corta en el centro del hoyo por medio centímetro. Y luego perdí en el playoff con, creo que era Robin King y Cristo Peraventura en el hoyo. Bueno, oye, son cosas que pasan. Al final, creo que tenía 15 años en esa época y, bueno, esos momentos malos, hay veces que son necesarios para aprender y desarrollarse como jugador. Al final, oye, es un mal recuerdo, entre comillas, ¿no? Y dices que aprendiste algo, o sea, tienes un recuerdo de que te llevaste esa semana, de que dijiste... Sí, lo que no me acuerdo es cuál fue el siguiente torneo grande que jugué, porque eso fue en 2012. Yo creo que ya sería la universidad, para mí algo en la universidad. Y que, bueno, no sé, después de... ¿Te acuerdas más las vueltas no tan buenas como la que acabas de mencionar, o las vueltas buenas? ¿Te acuerdas de todos los golpes de más, de las vueltas malas, o de las vueltas buenas? No, no sé, sería. Fueron un poco, entre comillas, de todo, ¿no? O sea, me acuerdo, empecé con Verde al 1 y al 2. No sé si te llegué a las 6, pero me acuerdo que me interrumpaba en las 6. Iba a 4 menos en 6 años, eso sí me acuerdo. Y luego la dejé dada en 11, sobre eso me acuerdo. Un poco de todo, ¿no? Las malas, yo creo que las muy malas, las que de verdad te cuestan algo, como ese domingo, ¿te acuerdas? Porque lo sientes un poco más, ¿no? Y es duro cuando estás jugando y ves como que ahí se te va de las manos un poco el tema y tienes que aprender eso, ¿no? El intentar mantener cierto control. Pero también, obviamente, hay vueltas muy buenas que no voy a acordar. O sea, al final hay un poco de todo. De una manera u otra, dejan cierta huella y mentalmente te vas a acordar. Pero es algo que, de cara al golf, no sé por qué, me acuerdo de la gran mayoría de golpes, de los palos, de las distancias, del viento, las condiciones de ese día, de, no sé por qué, pero es algo que siempre me ha acordado, que me han ido muy bien en años anteriores. Me ha habido varias veces que he tirado algún pad años seguidos, ¿no? Y verlo caro de una manera u de otra. Y ese tercer año, pues, meterlo, ¿no? Me recuerda un poco a Phil Mickelson en Augusta, en el Huyo 12, te cuentan, el 2002 tuvo el pad de segundo, vamos, el domingo lo ha metido varias veces ya, pero dicen, el 2002 lo falla justo por abajo, el 2003 lo falla justo por arriba, el 2004 lo metí. Bueno, pero al final, me acuerdo que me contaba esa historia y ha habido momentos, igual lo de esa magnitud, pero yo acordarme de algo parecido, ¿no? Y es increíble, dices, golfistas, hablar con alguien como Phil o con Tiger, que se acuerde de lo que han hecho hace 35 años, y te lo dicen exactamente, no solo ellos, quién estaba en el grupo, quién había hecho otras cosas, ¿no? O sea, son conscientes de la situación y se acuerdan, y yo creo que por eso han llegado al nivel del que han llegado, ¿no? O sea, se acuerdan mucho de lo que han hecho y aprenden de los errores que han cometido en el pasado. David, golf. Yo me he preguntado un poco más vital. Tiene que ver con el golf, porque al final tu vida también es el golf, pero más vital. Estás a nada, unos días de 30 años, es que es una cifra muy redonda en la vida de todo el mundo, aparte como que se para también la juventud de lo no tan joven. Desde fuera hemos visto como una cosa vertiginosa lo tuyo, o sea, tú llegabas un día a la marca, luego tal, o ganas grandes, luego estás casado, tienes tres niños, y no sé, todo, como, muchísimas cosas, no tienes que discutir los 30, eso es lo que vemos desde fuera. Y tú desde dentro, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué vertigo tienes o no tienes? No sé. Yo la verdad que personalmente es como, me gusta pensar que como persona le ha cambiado, o sea, al final de... creo que cada momento en la vida, pues, te hace aprender, no te hace madurar, cada día aprendes algo nuevo y tienes nuevas experiencias, pero mi esencia como persona no siento que haya cambiado, es decir, no me siento diferente de lo que era en ese verano del 2016. Ahora, obviamente, mucho ha cambiado, pero no sé, cuando lo vives es... parte de ello es lo que yo quería conseguir, de manera personal y de manera golfística, así que llega un punto de querer, no es que sea normal, pero es como que lo he soñado tantas veces, que es como que no es la primera vez que lo veo, y también ha habido momentos en mi vida, ha habido cambios, yo creo que el ir a los 15 años a estudiar en Icastona, todos los que eran en Bilbao, a irme a Madrid, para mí fue un cambio muy grande, simplemente el cambio de estudiar en español fue muy difícil, luego de ir a Estados Unidos, yo creo que esos dos cambios fueron más grandes que lo que me haya pasado de profesional hasta ahora, así que ha habido ciertas etapas de mi vida que yo creo que me han preparado para algo así, y llega un punto en el que son experiencias, y piensas, estoy jugando a un torneo, es como que no sé por qué me cuesta procesarlo y pensarlo, pero igual dentro de dos semanas, cuando esté un poco más de vacaciones mentalmente, o cuando se haya mi cumpleaños, que es en nada, pues lo piense, yo lo que ha pasado en los últimos 8, 9, 10 años, no de todo no ha cambiado, y la verdad es que la semana pasada, estando con los momentos que tenía Laia y los dos ahí jugando, pues sí que es un poco más fácil pensar un poco en todo lo que ha transcurrido, pero no lo veo de manera que me dé ese vertiginosa, de alguna manera así, lo veo como algo tan positivo, de todas las maneras, que me da mucha felicidad. Bueno, y una más que está relacionado, cuando empezaste, como pro, dijiste aquello famoso, yo voy a poner los 18 o 19 grandes, luego las explicamos bien, yo creo que todos lo hemos entendido bien, que si te pones a la meta 19, igual al final, no llegas ni a 2 o a 3. ¿Puedes decirnos qué número hay que hablar en tu cabeza? Ya sabes lo que es esto, te pido por favor, me contigo el que número hay en tu cabeza, ahora mismo, ya sabes lo que es esto, ya tienes 2, así que nada. La intención es la misma, pero habiendo conseguido 1, el objetivo es 2, habiendo conseguido 2, el objetivo es 3, y si llegas a 3, a 4, y seguir sumándose eso. Así que mentalmente es eso, con la idea de, cuando dije eso, 19 es un objetivo, entiendenlo con 17 años, eso es un poco prepotente, al igual que con 14 años, no sé si se lo dije a 12 años, dije que quería ser el mejor del mundo, pues la misma historia, al final, parecido, pero si no te lo crees tú, si yo no me lo creo, no se lo va a creer nadie, o sea que al final, si yo no tengo ese objetivo, y ese sueño mentalmente, no llego a donde estoy, y soy alguien que, si no tengo un objetivo suficientemente grande, no voy a darle el máximo esfuerzo para llegar a él, así que es lo mismo, es lo que me refería, llegar o no llegaré a 19, pero si me quedo a mitad de camino, y llego a 9 y 10, es una carrera increíble, que hoy en día, pasar 5 es algo muy difícil, que solo han hecho 2 jugadores, de los últimos 30 años, así que, si llego 4 o 5, seguramente digamos, que ha sido una carrera muy buena. O sea 6 es un buen número, ahora mismo. No, no, el buen número ahora son 3, si llego a 3, 4, no te voy a decir un número, porque no lo sé, ojalá llegue a 19, es eso, pero no lo sé, eso al final es lo que yo me pongo en mente, llegar o no llegaré, de momento el número son 3, y de ahí ya seríamos lo siguiente. 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 Gracias.